Ya llegó, ya llegó la nueva actualización de los X-Men Red Y los X-Men no me acuerdo el otro nombre extraño Y como estás viendo en el título Vamos a probar el nuevo uniforme de Fenix X-Men Red Vamos a ver qué tanto mejora con el nuevo uniforme Con el único y primer uniforme que le han metido a Fenix A nuestra queridísima Fenix Y vamos a ver si realmente vale la pena el uniforme Así que te invito a que veas todo el video Y dicho eso Comencemos Y bueno vamos a comenzar Con Fenix obviamente Tier 2 Porque soy muy rápido sacando los potenciales en este juego Así que vamos a probar a la Fenix en Tier 2 Yo la verdad no la he probado, no he probado el uniforme He visto las habilidades pero no lo he probado No sé qué tal vaya a funcionar Pero bueno, tenemos aquí a mi Fenix Ahora sí es mi cuenta Lo más seguro es que el top me lo inflaron muchísimo El día de ayer lo tenía como en el 1300 Algo así tenía mi Fenix Hoy no me he fijado en qué puesto está la Fenix Pero bueno, ya estamos aquí Vamos a probarla Vamos a ver el tema de las habilidades Qué tanto le cambiaron Vamos a ver si al final de todo vale la pena Ya estuve leyendo en los grupos de Marvel de Facebook Que hay gente que no le gusta el uniforme Hay gente que llora porque le quitaron el iframe de las habilidades Así que vamos a ver si es cierto esto Vamos a ver si es real lo del iframe Cómo nos afecta Qué tenemos que hacer para Seguir jugando con Fenix En plan Chirorrillo Montepillo La verdad es que si me falta recarga en Fenix No les voy a mentir Pero bueno, así es esto Es cuando mejoras tus cromos Bueno, mejoras Combinas tus cromos Esperando tener algo mejor Y te sale pura mierda Perdón Pero pura basura Y pues bueno Como nos damos cuenta Fenix no tiene ninguna habilidad Para penetrar los escudos Ya que muchos personajes nuevos Ya tienen ese efecto En alguna habilidad Que con esa habilidad penetras todo tipo de escudos Y pues bueno Eso es para derrotar Odín Es algo complicado si no lo posees Pero bueno Llegó contra Odín No me acuerdo que antes se lo pasaban Antes de tanto nerfeo de Fenix Y pues ojalá Este Con el nuevo uniforme Notemos la diferencia Por favor Es lo único que les pido Y ya también De paso les comento Que cuando un personaje logra Tener el potencial Para nivel 70 Cuando es nivel 60 Los nerfean Yo no sé por qué hacen eso O al menos yo lo he sentido Obviamente el poder Que tiene ahorita Fenix En tier 2 nivel 60 No se va a comparar en nada Cuando esté en nivel 70 Y obviamente En el poder del tier 3 Debe de ser una gran chulada Ahora vamos a ver Si realmente El nuevo uniforme A ser el único Y el primer uniforme Para Jean Grey Que ha entrado al juego Y aparte Teniendo el bono De que viene el tier 3 Quiero ver Si realmente Vale la pena Y pues a ver Cuando lo logro subir A tier 3 Porque ahorita Vamos a ver Cuanto sube el potencial Pero bueno Es cierto lo que dicen La habilidad número 4 Ya no tiene iframe No me acuerdo Creo que también decían De la habilidad número 3 Que ya no tiene iframe Pero creo que la habilidad Número 2 Ganó algo de iframe Entonces pues bueno Unas cosas por otras Y la verdad No sé Si con el uniforme Tenemos alguna habilidad Para perforar escudos Ahorita nos vamos A dar cuenta Lo que si me hubiera gustado Ya que le hicieron El cambio de las habilidades A la Fenix Me hubiera gustado Que le hubieran metido Control mental Porque la congelación Temporal que tiene Pues sigue siendo la misma Creo que son 2 o 3 segundos Entonces no es muy Muy bueno Que digamos La congelación de Fenix Pero aún así El daño Vean Ahora si está metiendo Los golpes Como los debe de meter Entonces el uniforme Si mejora O sea obviamente Un uniforme va a mejorar Tal personaje Yo no sé por qué Tantas quejas hacia el uniforme Yo no sé que esperaban Yo no pude ganar Lo de In con Fenix En uniforme Y ahorita le pude ganar Con el uniforme ¿Hay mejora? Si dragón Si dragón Si mejora Perfecto Puedes dejar tu like Suscribirte Y darle Compartir Y deja en los comentarios Sexy No lo dejes Luego también para los que dicen Es que siempre Estás pidiendo cuentas Para empezar Ya no las pido Algunas Me las ofrecen Si Ya llegué a ese nivel De que me ofrecen las cuentas Ya no las tengo que andar Limosneando Como antes Ahorita Gracias por Prestarme sus cuentas Ya no las tengo que pedir Ya ni siquiera Se han salido los parches Y ya me las quieren prestar Así que muchas gracias Por apoyarme Y apoyar el canal También me gusta probar Diferentes cuentas Diferentes equipaciones Diferentes cromos Y la segunda es Ahora si Para todos ellos Que se quejan Y lloran De que por qué No uso mi cuenta ¿Qué crees amiga? Amigo Estamos usando mi cuenta Así que Ya deja de llorar A Fenix Se le acaban de Se me ocurrió Una palabra Que realmente Rimaba Pero pues No era Lo correcto Y bueno Ya estamos aquí Con el uniforme Algo que me gusta Mucho de Fenix Es el poder Revivir Y la verdad No sé si es mi imaginación Pero como que Ganó defensa Con el uniforme Ahorita vamos a ver Bien a fondo Que es lo que gana Pero vean Se mueve mucho más Podrá no tener Tanto iframe Como tenía antes Pero siento que se mueve Mucho más ahorita La habilidad número 5 Creo que es esa Como Genkidama Estilo Super Saiyajin Fase 46 La habilidad número 4 También está padre Porque sigue disparando Tú la puedes cancelar La habilidad número 4 Tan tranquilo de la vida La puedes cancelar Y va a seguir atacando Y vean Siento yo que si gana defensa Aparte de que lo hacemos lento No sé que más Otras bonificaciones Le metemos a los enemigos Le bajamos las defensas Y vaya Yo sigo pensando Perdón por golpear el micro Yo sigo pensando Por qué dicen Que no mejora Fénix Tal vez si No te aguante En duelo dimensional Que lo dudo Pero Yo no sé por qué dicen Que no mejoraba Que la empeoraba Que era el nuevo Barón Mordo Así es Llegué a leer comentarios Que decían Es que no me gusta Fénix Porque es el nuevo Barón Mordo Les voy a enseñar Cómo están mis cromos Que están exactamente Igual No los he tocado Porque sé que si lo toco Los voy a echar a perder más Tengo 14 de recarga Lo sé 19 de todos los ataques 32 de energía Increíble Mis cromos Luego les voy a enseñar Cómo está mi Jhin Grey Lo tenemos en el puesto 2362 Con un excelente 4.16 potencial Es increíble Ahorita vamos a ver Cuánto va a subir Les voy a enseñar los detalles Tenemos el daño crítico Y la velocidad de ataque Al máximo Porque soy así de chulo Me gusta ir a todo gas Hostia chaval Onda chaval Onda vital No sé ni cómo era Tenemos la recarga Al 40% Me falta un 10 Pero también siento Que con el uniforme Como que recarga Más rápido la habilidad O las animaciones Son más largas No lo sé Estamos por aquí Aumenta el daño de fuego Más el 5 de ataque a energía Resistencia mental Y aumenta el daño mental Esto es con el uniforme Antes no aumentaba El daño mental Vamos a comparar también Lo que son las Las habilidades Y me gusta esto Ya pueden ver Cuáles son los Ulus amplificados Y cuáles son los Que no están amplificados Eso está bastante bien Me gustó Antes era puro ataque De fuego según yo Y ahorita ya tiene Energía con mente Tenemos puesto 0 Fuerza de Hulk Habreado todos los Hizos despertados Un PC de energía La verdad me salió Bastante fresco 40, 40 y 200 Y tenemos el uniforme Neuroico Les voy a enseñar Qué es lo que pide Uniforme de rondador Nocturno Uniforme de antivenom Y el uniforme de puño De hierro Que bueno Este está bien Porque lo podemos farmear Sin tanto problema Este si va a ser Un dolor de cabeza Al igual que este Y el siguiente uniforme Que pide Claro que si Lo tengo Creo que si lo tengo Máquina de guerra La iniciativa Me cago en todo Que es la iniciativa Y pues bueno El efecto El efecto del uniforme Se aplica a ti 15% aumento En todos los ataques La verdad es que Está bastante fresco Cuando antes no teníamos Absolutamente nada Vamos a ver las habilidades Que es fuego con energía Ven Y ahorita Tiene mente con energía Tenemos la pasiva 70% de probabilidad De ser inmune Daño de fuego El daño de la habilidad Aumenta y la adicional Tenemos la habilidad Número 1 Que no hacía nada La habilidad Número 2 Que da congelación Temporal por 2 segundos La habilidad Número 3 Que es la que reduce Resistencias Todas las defensas Y nos da superarmadura Con todas las defensas Nos da protección Y aparte Acumulamos el daño La habilidad Número 3 Era lo mejor De Fenix Para encadenar Los golpes Y hacer un destrozo Y ahora tenemos Por aquí La pasiva Que nos da Revivir con el 100% De vida Increíble Tenemos la habilidad Número 4 Que nos da Atadura a los enemigos Y la habilidad Número 5 Que aumenta Todos los ataques Todas las velocidades Ah pues mira Si perforaba No me acordaba Que perforara No se porque Con Odín Como que casi No le hizo daño Pero bueno Vamos a ver El uniforme Que es lo que le cambia Para empezar El diseño Esta bastante nice Me gusta estas Como ondas De fuego Que tiene Antes las tenia En las alas Y ahorita Las tiene Como en las manos Como si tuviera El key A todo lo que da No Vean nada mas Y aparte Cuando lo mueve rápido Se ve chido Se ve chido Me gusta la animación Del uniforme Ok También cambió La pasiva Potencia las resistencias En 50% Todo el daño Se reduce Y la habilidad Aumenta Es Ah la inmunidad Al fuego Ven Le quitaron La cosa mas inutil Del mundo Que bueno Agradezco Y ahora tenemos Potenciar resistencias Que es lo mismo De ser inmuna En el daño De fuego Pero aquí te potencia Contra todas Todas las mermas Veneno Resistencia mental Todas las resistencias Te las potencia El uniforme Ya no solamente fuego Tenemos pico Sónico Aturdimiento A los enemigos Distorsión mental Reduce todas Las velocidades Congelación temporal Por 3 segundos Antes teniamos 2 Un segundo Es un segundo Tenemos lazos Del destino Se aplica a los enemigos Reducción de resistencia Mental Ok Entonces es usar La 3 y luego La 5 Para reducirle La resistencia mental A los enemigos Esta bastante bien Nos da protección De impactos Nos da el 6% De recuperación La cantidad Recuperada Aumenta en 4% Con 1% De cada daño La cantidad De pg recuperados Combinados Nos supera el 100% De los pg máximos Osea que aparte De acumular el daño Acumula vida Y nos recupera mas O algo asi Entendí Total Siempre hay sabiondos Que nos dejan En los comentarios Que es realmente La habilidad Pero según yo Es esa Resurrección Es la misma La habilidad numero 4 Aturdimiento Y atadura Y la habilidad numero 5 Reduce todas las velocidades Reducción de defensa Masa aturdimiento Y perforar Efectos Super armadura Barrera Escudo Inmunidad Aparte nos da Aumenta todos los ataques En 45% Todas las velocidades Probabilidad de critico Y eliminar incapacitaciones Esta bastante equipada La Fenix Me gusta Me gusta Me gusta Bastante el diseño Asi que pues bueno Vamonos a la ultima prueba A ver de que esta hecha Y bueno Una fasecita 20 Para empezar Yo recuerdo Que mi Fenix Casi no hacía nada De daño En estas fases De hecho le puso Un buen liderazgo De hecho bastante bueno Asi que vamos a ver Que hace Y la verdad Es que no es que La tenga mal equipada Tiene un PC Muy bien Un CTP Perdón Pero Que yo recuerde Casi no hacía daño Asi que quiero ver La comparación En el tema de daño Que tiene Fenix 1 Contra la nueva Red Fenix Me gusta Que ambos Nos congelamos Al mismo tiempo Eso es tan romántico Yo creo que con eso Este Fauces negras Ha de conquistar A todas las chicas Más hermosas Del planeta Pero bueno Si se fijan El daño no es No es un daño De Fenix Sabes Este daño Era de un personaje Cualquierita Casi No se siente Para una fase 20 Chispales Llega Silo Que la verdad Se lo revienta Rapidísimo Entonces Es lo que les comentaba De las nerfeadas De los personajes Gratuitamente Que sobre todo Los vuelven a nerfear O bueno Al menos Yo pienso eso Cuando les desbloquean El potencial Para el nivel 70 Yo siento Los personajes Más débiles De lo normal Entonces Igual solamente es mi idea Igual posiblemente Tenga razón No lo sabremos Nunca jamás Hasta que me haga Amigos De los Me haga amigos De los chicos De netmarvel 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 Y que me enseñen A pronunciar Su empresa Porque tampoco sé Pronunciar La pronuncia Le doy la pronunciación Como yo considero Que es la que me sale En el momento Porque a arte Siempre la digo Diferente Pero bueno Ya llegamos Al cambio de fase Que era lo importante 3 minutos 46 Vida 8 3 minutos 46 Vida 8 Vamos a ver Con el uniforme Con la misma Equipación Digo Con la misma Con el mismo equipo Cuanto mejoramos Deberíamos de notar Mucho el cambio Porque aparte Tenemos el uniforme En heroico Y ya tenemos Ataque de energía Por ahí Y bueno Ya estamos de regreso El mismo equipo Le cambiamos el uniforme Y vamos a ver Que tan buena Sale la nueva Fenix Quiero ver Por qué La gente dice Que es como Un varón mordo Ya tengo Mi curiosidad Así que Quiero saberlo Quiero saberlo Fenix Así que Demuéstremelo Nena Por qué le dicen Que es el nuevo Varón mordo Por favor Bueno Si te estás metiendo A todos estos desmadres Pues vamos a ir muy mal A ver En teoría aquí Es bajarle la resistencia Mental Para luego pegarle Con la Genkidama Porque ya le bajamos La resistencia Mental Y esa habilidad Según yo Es la demente Me gusta esta habilidad Que se parece A la de Fawcett Ya vimos un poco La inspiración Que tira aquí Como unos Una elevación Del suelo Del subsuelo A ver En tema de daño Si la siento Como un poco Más débil No sé Si sea solamente Mi perspectiva O tal vez Sea la realidad Que opinan Que opinan ustedes Que están viendo El video Si sienten Que está haciendo Más daño O pura Puro moco Que opinan 4 minutos 3 Vida 12 Siento que vamos Muy parejos Posiblemente Por la Por la ganancia Del De ataques mentales Pauses No sea el mejor Enemigo Para probarlo Podrá Podríamos decir eso 2 horas después Ven apenas Cambiamos de fácil En que tiempo vamos Si vamos lentos 2 minutos 41 Si vamos lentos Entonces Creo que ya estoy Entendiendo El por qué Dicen que Es la nueva Varón Mordo Ok Ya estoy entendiendo El por qué Se quejan tanto Al menos En las misiones De historia No me pareció Que fuera muy mala De hecho Yo sentí La mejora Bastante buena Pero si tengo Muchas habilidades Que le hacen Uno de daño Entonces Posiblemente No sea el mejor Jefe mundial Para probarla Lo más seguro Es que sea eso Posiblemente Cambiándole el jefe mundial Notemos un daño Diferente La verdad es que En tema de defensa Si tiene bastante O sea Cuando tienes La habilidad Número 3 Acuérdense Que aparte De absorber El daño Recupera salud Entonces La habilidad Número 3 Defensivamente Está bastante Fresca Y el uniforme Digo el tier 2 Nos da reducción De todas Nos potencia Todas las resistencias Entonces también Tenemos defensa Por ahí Pero en tema De daño Si me está debiendo Si me está dejando De ver La nueva fénix Algo en daño Porque por el tiempo Para el jefe mundial Yo creo que aquí Es donde Le decían El nuevo varón Mordo Para los jefes mundiales Pero les digo Ya será Más adelante Probarla Conocerla En tier 3 Mínimo en nivel 70 Y ver que tanto Mejora Porque La verdad Al menos En este jefe mundial Si me dejó Si me dejó De ver Si me dejó De ver El uniforme Wow Y el potencial También me dejó De ver Como que voy a estar Subiendo la 10 semanas Y pues bueno Espero que les haya gustado Este video Si es así Pueden dejar un gran like Una suscripción Se agradece Dejen en los comentarios Que opinan de la fénix El diseño Está muy bonito Y todo Si Muy bonito Pero El daño No me gustó Aparte voy a comentarles Algo rápido Que ahorita Tenemos el 200% De obtención De todas las Biometrías De la misión Heroica Digo De la misión Épica De los X-Men Entonces Para el farmeo De todos los nuevos De los personajes Aparte Que nos los están dando En 6 estrellas Ahorita Puedes obtener Más biometrías De estos personajes Normalmente Obtenías 10, 15 Y ahorita Puedes obtener Más biometrías Miren aquí Me dio 4 O sea Aprovechen Que está este Porcentaje De Nueva De nuevo Farmeo Farmea a estos personajes Súbelos a tier 2 Son útiles Para tierra de sombras Si te sirve Pues nada Aquí voy dejando este video Muchas gracias a todos Por verlo Y nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión Más biometrías